es el amor es el es un es el es el amor es estar enamorado así definiría yo lo que es un poco el amor y ya está estar enamorado y ya está sí maria jesús para vos qué es el amor pues posee para mí el amor es levantarte con la persona que tienes al lado cada mañana y pensar que quieres que eso sea para siempre para 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 toda la vida y no tener ninguna duda qué bonito qué bonito eso que me has dicho de verdad no he dicho que seas tú no discutir no nunca nunca hemos discutido que se ríe madre se ríe de que un poquito sí que discutimos josemari un poquito lo normal a ver llevamos 22 años discutiendo lo que pasa que como tú crees que son 20 a lo mejor se te ha hecho más corto a ver el despiste de los años sabe que todavía está un poco molesta pero vamos a mí jamás se me olvidó el aniversario nunca mentira se te olvide siempre en la casa este cómo se reparten las tareas bueno ahí básicamente pues 50-50 50-50 las narices 60 40 no se ven y 70 a ver en la casa yo enciente y el cero patate y así así traducido que lo hago yo todo vamos pero bueno esto es increíble de verdad en serio entonces cuéntame eh quien ha doblado esta sábana eh 50-50 y vos josemari cuáles son las tareas que sueles hacer a la casa dormir esa la clava madre no la lee qué más eh vamos a ver hago muchas muchas pasa que ahora no me acuerdo de alguna en concreto yo sí ver la tele esa también la clava perdone madre pero tiro la basura eh la basura la tiro yo y tú que haces aquí javier rico la abuela me mandó un mensaje diciendo que viniera a casa si quería ver algo divertido bueno vale ya que esto es una entrevista sobre relaciones matrimoniales no sobre toda la familia largo de aquí mantecón y bueno este hablemos del tiempo que pasan juntos decirme qué le gusta hacer comer ver la tele regañarme pero aún estás aquí javier rico por favor que te he dicho que te vayas a tu cuarto ya lo ves señora psicóloga y hablemos de sexo yo me voy antes te tenías cabrido contame este maría jesús josemari este cómo son las relaciones sexuales a ver esa es una pregunta un poquito íntima y un poquito cochina estoy de acuerdo con mi mujer es para el estudio para el estudio pues sabe que que no me da la gana a mí de participar en un estudio hombre se acabó váyase de mi casa en un estudio ahí en boca de todo el mundo y luego todos cotillando que no que no que se acabó psicóloga que me da igual que no quiero yo qué haces que haces devolverme la grabadora estoy totalmente de acuerdo con mi mujer devolverme la grabadora que haces no está loco está mal está re mal ustedes necesitan un psicólogo a usted vamos a ir eso es oye qué bien lo hemos hecho no lo hemos conseguido somos un equipo y uno muy bueno oye escucha eso que he dicho del sexo que no quería hablarlo no significa que no quiera practicar un poquito bueno bueno pues aquí hay un hermoso sofá qué asco os prefería cuando estabais enfadados ahhh 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 se me has pisado el Juanete perdona perdona por dios Josemari que bruto iris lo siento lo siento el pendiente si que me he quedado enganchado no tires no tires ahhh que me vas a arrancar la oreja ahhh